Asociaciones de Guardias Civiles hacen balance de la gestión de María Gámez. Aseguran que se ha retrocedido en los puntos sensibles del despliegue de la Benemérita, como son la frontera sur o los territorios donde las fuerzas independentistas quieren su salida. María Gámez dimite, aseguran, desde las asociaciones de Guardias Civiles, sin los deberes hechos, con peores condiciones de trabajo y menos efectivos, para atajar crisis como el salto de la valla en Ceuta o Melilla. La gestión de María Gámez respecto a la pérdida palotina de competencias de la Guardia Civil en Cataluña, País Vasco o Navarra ha sido humillante para los agentes. Retroceso de la Guardia Civil en toda España, dicen, por decisiones políticas. Reclamamos explicaciones urgentes al ministro sobre este próximo destierro de Guardias Civiles y sus familias en Cataluña y País Vasco. Relevo con Mercedes González, delegada del Gobierno de Madrid, que desde las asociaciones acogen con pesimismo.